Música Mientras tanto en el Tok Tok Cuando por primera vez mi hija me está ganando en la discusión Y se me escapa un Cállate, las cuernudas no opinan Gane, si lo logré Te tiene el hocico Te queremos aunque seas Scorpio Me da asco solo verlo Una niña random de mi salón Está muy guapa Muy enamorada Una amiga de mi mamá ¿Me lo apartas? Para mi hija Y te gustó mi regalo? Mi compa No sé por qué No quieren darte la oportunidad Mientras tanto en el Discord del random Es triste amar sin ser amado Pero más triste es que World se cierre sin haber guardado ¿Qué es lo borro? Ay Ay, 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 ay Ay Mi primera chamba Oh, oh my god Oh my god ALV no era deslactosada Oh my god Oh my god Dios ni libra no Si Juan ha vivido 12 décadas y Adelaida 4 lustros ¿Cuántos millones tiene Juan en el banco? A ver, a ver, buena pregunta Buena pregunta A ver, vamos a ver las respuestas Ninguno, todos pertenecen a Adelaida Banda La venganza Nunca es una opción Es la solución Banda Ay, ay, ay Ay, ay Balazos, balazos Balazos ¿Quién se supone que eres? Soy la venganza Mientras tanto Hola mi amor ¿A qué hora nos vemos? No chicos No Shakira Saliendo de pagar una multa De 7 millones de euros Yo Después de ver que Spotify Me cobró Mis únicos 129 No Para la semana Banda ¿Y eres bueno en el billar? Mi compa Respondió a tu historia ¿Para dónde tan linda? Ay, ay Ay, 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 chicos Para el psiquiatra Ay, no Ay, no Uy, simpa Uy, uy, lejos Y nunca regreses Profesor Con las mentiras No vas a llegar A ninguna parte Yo convirtiéndome En político Ay, ay, ay Y decían que no iba a llegar lejos Mi cara cuando me rasuro los Y me llega un 100 bits Tengo más fantasías económicas ¿Qué es eso? ¡Oh, no, no! ¡No, chicos! Soy ese ¿Qué acabo de ver? ¡Qué asco, bro! ¡No vas, Lalo! ¡Todo mal! Cuando le peces tu rasuradora A tu bro Y sale del baño Con la barba intacta XDDDDDDDDDDDDDD Mientras tanto En el WhatsApp ¡WhatsApp! ¡WhatsApp! Hice algo peor, amor ¿Qué hiciste, amor? ¡WhatsApp! Te hice un cars ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me bloqueaste! ¡No! ¡No lo encontré! 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 ¡Oh, my! ¿Cómo tu muchacho? ¡Uh! ¡Eh, ja, 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 ja! ¡Ehh! ¿Cómo tan muchacho? ¡Ja, ja, ja! ¡Jя, ja, ja, ja! ¡Se lo saca тому dia! mientras tanto en el whatsapp amor me voy a bañar foto 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 toma para que deje de ser espectador raya ya 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 oye pero así está bien me sentí que no 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 a ver 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 que acaba de pasar del micro al metro banda ay 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 llegó la innovación llegó la tecnología el futuro es hoy oíste viejo adivina el famoso por su corte de cabello allá como se llama esa chica y billy 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 eilish la roca wadafabro en otra rama cuál es el aparato más viejo que usted conserva en su casa le trajo a la cariñosa mamá causa polémica por regalo de cumpleaños la mujer generó una oleada de críticas cuando reveló que el obsequio para su hijo era una bailarina que hubo como que que hubo dime hola mi vida cómo estás hola amor de mi vida cómo estás emoji enamorado enamorado qué timpor mientras tanto en el guasa guasa doctor buenos días le hablamos del hospital es usted familiar de gabriel lópez Si, pues ya no No Estoy basado Hola mi nombre es Diego y este es mi primer trago Hola Atrás que llegaron los coquitos Muchas gracias por unirse a las membresías del canal de Youtube Banda Y un saludo sabroso a los partners del canal Miguel GB, Jordan Torrejón Game Over 140 Gustavo Plaza Ray Lema David Vázquez Chamoy Tecnívoro Kelfong Son Naruto Pude Alejandro Jumita Que este 2024 encuentren el amor en una Sugar Mami Banda No me des esperanza Mándenme un saludito y un saludo para Abraham Melano ¡Junpa! 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 D丽